Querido José Manuel, de baloncesto muy justo, habitualmente cuando la voto, la voto en el pie. Pero como aficionado a este deporte estoy encantado de que nos acompañes. Que seas la estrella del camino termina en el Obradoiro. La idea que puso en marcha hace unos años el Mombus Obradoiro, el club con la mejor afición de España, y que cada año reúne a un mito, a una leyenda. Cada año, también es cierto, se supera. Querido Caldrón, te toca hacer la versión del camino de invierno, esa estación que prácticamente ha desaparecido en Galicia, aquí tenemos sol durante todo el año, eso de que llueve y este tipo de cosas que te habrán contado, es mentira. Vas a hablar de baloncesto porque te acabas de retirar hace cinco minutos con todos los que te van a acompañar durante estos días. Te pido una cosa, si es posible, atendiendo a toda esa trayectoria majestuosa que te ha acompañado, a todas tus virtudes baloncestísticas, a mí particularmente me gustaría que cuando entrases en la plaza del Obradoiro lo hicieses como hacías cuando entrabas a canasta, con una bandeja. Ahí lo dejo. Bienvenido.